bueno venimos entrando acá a la casa de doña vicenda la tarde de hoy como pusieron aquí van? si hoy está mejor piedra? y es que la otra vez como estaba si como estaba lloviendo seguido se llena de charcos puras piedras tiraron es rípido no pero es pura piedra estos son pedazos de repellos si es de repellos si pedazos de repellos estos como que fueron tirados de la cancha también debe ser hay vamos a ver donde fueron a traer van y echaron piedras también este como que lo sacaron de in the wild pero como aquí paja vuelta tal vez porque yo vi que ellos están sacando pero este como que es un pedazos de bloques no como que fuera de piso repellos 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 no como que repellos 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 eso es eso es eso es eso es eso es eso es bueno el día de hoy pues venimos a dejar una ayuda gracias a a venga venga un regalo de dios se llama a la persona un regalo de dios que bien que apoyen a doña vicenda siempre gracias de todo corazón verdad y al público también quien ha apoyado a otras familias así como el barrio separado buenas tardes buenas tardes hoy está mejor ya tampoco hola hola si está un poco mejor ya gracias ya comemos ya ya vamos 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 lo íbamos a hacer el ultrasonido ah que le salió si este que le salió dice que infección urinaria y dice que el hígado brazo ah que más solo eso y parásitos ah eso es lo que estaba jodiendo si parásitos nos faltan en el estómago y hígado brazo y infección urinaria te dejaron tratamiento sí si quieres les enseño la receta o no este fíjese que la persona que le mandó el dinero a usted ellos están con esa gran pena mire usted ayer me escribieron y me dijeron raya necesitamos saber que es lo que tienen niños si te ocupa más dinero para echarle la mano y mandarle el dinero me dijo entonces eh ellos me preguntaron y y pero no sé si compró toda la medicina o hay que comprar otra parte para yo avisarle a ellos porque como ellos ellos quieren saber porque ellos quieren apoyar a su hija sí pues los que mandaron los ochocientos de exámenes a los poes no hidravido al 17 en parte 18 el bote ya viene el bote es plástico por docenas le sale mejor sí ya he escuchado que en docenas sale mejor pues de eso sí le logré comprar cuatro y entonces y pastillas, ¿cuáles pastillas les compró? antibiótico no le dijeron no lo debemos bien, antibiótico también hay que comprar por eso si quiere le traigo la receta para que mire porque fíjense que yo en realidad no le he comprado medicina todavía ahorita solo las mismas pastillas y que el de ese frasco de que me dieron un antibiótico no sé si es para los parásitos, para la infección, no sé qué pero dice que vale 3.90 ¿cuál? ¿cómo se llama ese que le dije? el Primetroprim, ¿verdad? ah, no hombre, todo eso no vale no vale no, eso es usted el Primetroprim vale dice que yo compré y yo gasté casi 100 exámenes hay uno que vale como 140 pero sabe de cuál es depende de las marcas y como hay otros que a veces le muestran a uno en la farmacia de que es en el genérico y a veces son otros en otra presentación yo compré un día uno para la niña pero si me dijeron que era el más caro el uno de los que sale con los 100 que sale ahí en la farmacia me dijeron que ese era el mejor, entre más caro más mejor yo estuve malo de los comasados también, no gasté todo eso los parásitos no es verdad para los parásitos si le compramos ajá ya se tomó ya de los parásitos y sueros que le estaba dando para hidratar entonces cómprele a usted yo le voy a hacer la entrega de 250 esto viene de parte de un regalo de dios cómprele a usted con lo que haga falta del medicamento con este dinero en algunas farmacias pues como hay en el sanatorio los bancarios si pues ahí los sanatorios son buenas la bancaria si ahí fue donde le hicieron estira el billete uno dos veinte cuarenta cincuenta 250 de parte de un regalo de dios así es bueno que dios bendiga verdad el que mando este dinero para comprarle la medicina a mi nene pues le deseo lo mejor de la bendición de nuestro dios que se lo que derrame sobre de esa persona y dios que lo siga bendiciendo y protegiéndolo en todo momento porque el tiene un buen corazón va que ha colaborado también conmigo porque a mi me agarraba una pena fíjese que hasta yo estaba enferma de eso porque de velo a el pues dios entonces pues yo deseo con todo mi corazón que dios lo siga bendiciendo ajá entonces voy a ver si a ver por cuánto me alcanza de esto porque poco a poco poco a poco sí aquí es sí porque mucho verdad para por el apoyo verdad que le tienen a doña vicenda verdad ya que ella lo necesitaba por la situación en que está el niño verdad pues desde ya bendiciones y que siempre yo los cuide y pues que le sigan echando la mano verdad a la doñita aquí porque la verdad que le cuesta a ella bastante verdad porque como hoy todo está caro y la medicina y todo pero primero dios se va a curar cuando lo llevo el domingo el domingo hace 8 lo lleve primero lo lleve primero el viernes el examen de ultrasonido me dijeron que si lo llevaba el domingo era el ultimo día que me daban para leerme el ultrasonido tuve que llevarlo otra vez pero porque no pagó consulta pagué consulta y del ultrasonido pero como yo no obedecí que me dijeron que le hicieran los exámenes otros tres verdad de la sangre de orina y de popón yo no lo hice entonces me dijo la doctora bien enojada que no podía leer el examen no me podría decir ella que era lo que él tenía no puede no pueden porque poner pero sello si uno paga es por eso entonces tuve que mire me dijo si no lo trae hasta domingo le doy el ultimo día me dijo si no pues tiene que pagar consulta otra vez ajá entonces lo lleve el domingo entonces si a hacer los tres exámenes pero le dieron el cuento del ultrasonido si ahi tengo el ultrasonido si la verdad que yo me lo fui a hacer ahi al ultrasonido y ahi si me atendieron bien a mi en la san jose yo a la san jose fui ajá pero que raro que tenían que leerse los mismo día porque domingo solo emergencia tiene me dijo si pero asi asi me dijo el laboratorio fue que fuimos el día domingo pero el laboratorio no lee el resultado porque si pero bien la señora la doctora pues la que nos dio ese papel de los hijos ajá porque hasta ese día dejó la doctora cuando uno va cuando uno va a hacerse unos exámenes a uno le uno pasa un ejemplo uno llega al sanatorio uno se inscribe y lo llaman ajá y si va de emergencia pues uno pasa de emergencia y luego llega la doctora y le dice que tenes tengo esto y esto y esto y esto y esto ah ok tu edad tu nombre y todo ahora este es el exámen ok con esa hojita usted va al laboratorio en el laboratorio ya le empieza ah bueno aquí dice ta 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 sacan sangre esto y esto y esto y esto ahí estuvo vienen los resultados lo llaman a usted pasa con la doctora mira tu hijo tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto dale esto ahí está pasa una caja paga consulta y ya paga uno ya la como se llama pero esta raro si porque llegar ya el domingo fíjese Brian que cuando yo me fui a hacer el ultrasonido incluso esa vez estaban las patojas ahí también grabando porque ese día se enfermo la arancel entonces yo llegue y que si como del centro de salud me mandaron hacer el ultrasonido a pedir la orden y que si yo me había comido un pedacito de sandía así un pedacitillo ve entonces yo le dije a la doña a la muchacha de ahí va disculpe será que me puedo hacer el ultrasonido pero que yo me comí un pedacito de sandía ay no me dijo bravo este venga mañana porque ahorita ya comió me dijo y no me dijo bravo bravo entonces viene y me salí le dije voy a ir a la san rafael y le explique a la muchacha no no hay pena señor me dijo siéntese y comienza ahorita a beber agua pura eso si tiene que tener uno lleno la beber eso si le recomiendan eso pero ayer me atendieron bien a mi en San Ramay ajá pues yo primero pagué la consulta de que entramos y pagué la consulta al ratito me llamaron entramos a el ultrasonido pero la doctora se enojó porque ella quería que al mismo día hicieramos todo ajá pero como no tenía usted bueno lo podía hacer obligarla a hacer algo que usted no tiene dinero no puede que era bien la actitud de la doctora tal vez estaba de malas pulgas probable no porque que esté bravo en su casa no en el sanatorio osea la gente llega y paga no tienen amabilidad y ahí tienen que tener amabilidad y hay personas que no tienen paciencia pues con las demás personas que no se metan a hacer ese trabajo yo le dije que no le había hecho los otros exámenes porque no me había alcanzado el dinero en 200 me salió el otro examen le dije yo que no tenía entonces pues entonces le dejo hasta el lunes ya viene el lunes me dijo entonces yo tiene que pagar de nuevo porque se van a hacer todos los exámenes porque ya no se le va a dar entonces por eso fue que yo lo llevé el domingo está bueno entonces nosotros venimos a dejar eso y pues lo que le haga falta pues cómpreselo ya si pues muchísimas gracias a ustedes también que Dios los bendiga a ustedes también gracias